Chau amigos, pues aquí les comento que voy llegando a la Galeria de la Plaza González Zarratia, que es en donde se encuentra la exposición de mi serie Tormenta, como verán aquí está muy bonito esto, unos murales hermosos de algún colega, me imagino que local. En este momento voy a ingresar, porque traigo la pieza, ese hueco por donde trae tu recuerdo, que es la que de vera, por ahí se ve Sergio Soto Martínez, Sergio Soto Martínez Soto, por ahí se ve, no sé si hace emblanza, no sé qué será, yo creo que sí, sobre el servidor, para recibir a los visitantes, que afortunadamente, y cosa que me da mucho gusto, pues hay, hay. Yo supongo que, que justo en esta área, algo le pasó a la cámara, por ahí, por aquí, deberemos aposentar un caballete en donde se va a ubicar esta pieza, que será de bienvenida para los visitantes, es algo extra, también de la misma serie Tormenta, chao.